¡Bienvenidos a Prueba de Juego! Hoy vamos a probar la demo de Vikings, Wolf of Midgar. Un juego de rol y acción con perspectiva isométrica inspirado en la mitología nórdica. Desarrollado por Gamesfarm, llegó al mercado en el año 2017. Lo podemos encontrar para PC, Xbox One y Playstation 4. El juego tiene los textos en español y voces en inglés. Os dejo con el final de la intro y el gameplay de la demo. Seguir erupts once more, while below us, in Niflheim, the Frost Giants unleash the great ice upon the shores of Midgard. It is their vengeance. The harbinger of Ragnarok. The end of all things. Who would have thought that Ulfung village, home to outcasts and renegades, would give rise to he who might save us all? The village had the misfortune of being in Grimnir's way. The giants had no quarrel with the Ulfung, but that was about to change. Condé Dimitri. F Jakos. O prenda Said yấn. Are you still in direito? Fang". It's still alive heig coastal lead. The plot protecting you will have not stirred. ¡Gracias! 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 Enogin's name, slay them all! ¡Enogin's name, slay them all! ¡Enogin's name, slay them all! ¡Gracias! While we still draw breath, the power must be fight. That's not a fight, giant. We actually caught a fight, onto him. It's too close to his watch over, Ukra pass over. But there's no one going out here. So I can't hit them?! Let's hit them at a time. I've got a fight. No, I need to kill them. We could kill them. We could kill them. You want to kill them. We could kill them. ¡Suscríbete! 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 ¡Gas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué me ha parecido la demo de este juego? La ambientación nórdica y vikinga es un atractivo que a muchos jugadores atrae. En la demo hemos visto variedad de enemigos y algunos muy grandes, lo que llama la atención. La posibilidad de jugarlo cooperativo es un aliciente extra a tomar en cuenta para poder disfrutarlo más aún. Como aspecto es negativo comentar que gráficamente está muy por debajo de lo visto en otros títulos del mismo género. Y algo que puede dar la impresión tras probarlo en los primeros minutos, es que puede hacerse algo repetitivo este título. Creo que es un juego aceptable, que puede resultar interesante a los aficionados al género y a la mitología nórdica, pero que para los demás jugadores ha pasado totalmente desapercibido. Muchas gracias a todos y recuerden dejar sus valoraciones y opiniones sobre el juego. Si lo tenéis y habéis jugado, ¿qué os ha parecido este título? Si no lo tenéis, podéis comentar qué os ha parecido tras ver el vídeo. Todo ello es de gran ayuda para aquellos que estén indecisos en adquirirlo cuando lo vean. Saludos y hasta el próximo vídeo. Saludos y hasta el próximo vídeo.